Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Juno y hoy les voy a enseñar una nueva técnica para hacer tronar los hombros y si tienen suerte, también los codos. Esta es una técnica que digamos que es para implementarlo cuando estás de pie porque la técnica que yo les mostré, tienen que tirarse en el suelo o estar sentados y esta técnica es como un salvavidas para cuando estén, no sé, parados y no tengan como sentarse porque si están en la calle y de repente se quieren tronar se van a sentar en el piso porque van a parecer retrasados y no queremos parecer retrasados supongo yo, no sé ustedes. Esta técnica consiste en hacer lo siguiente ustedes van a agarrar y van a pretender que se van a empujar a ustedes mismos entonces, ustedes van a agarrar y van a agarrar sus manos y van a colocarlas a nivel del homoplato de esta manera y van a empujar sus costillas, se podría decir, hacia adelante y pretendiendo como que solamente empujarse, no es que vayan a moverse simplemente como que entonces al final acabarán haciendo lo siguiente y como pudieron apreciar se escucharon los hombros, esos fueron los hombros pero a veces sucede que crujen los hombros y los codos al mismo tiempo así que bueno, inténtenlo si quieren y si no quieren, bueno, no lo hagan y eso fue todo por este video una nueva técnica de como crujirse los hombros denle like si les gustó suscríbanse para más contenido para disfrutar de este contenido de calidad y dejen un comentario, cualquier cosa que se les ocurra y sin más nada que decir, nos vemos en el próximo video